No han quedado dudas acerca de que el festival Blue Jazz Concert número 2 ha sido todo un éxito, organizado por el guitarrista y compositor Gerardo Celsi. Esto ocurrió el 6 de abril de 2019 en el Parque Avellaneda. Contó con la invalorable participación de Marcelo Busurro y un técnico de sonido impecable, el Oso. El público aplaudió con entusiasmo a los grupos participantes. Abrió el concierto la agrupación jazzística que cuenta con un plantel de excelentes músicos y una química sonora fuera de lo común. Gerardo Celsi es el guitarrista, compositor y líder. Oscar Dauría, el baterista. Oscar Camarota, el pianista. Pablo Santos, en bajo. Sergio Meirovich, en saxo tenor. Y se sumaron como invitados especiales Osvaldo Camacho, en guitarra. Y también se destacó la participación de Valentino, un guitarrista que se las trae y es el continuador de la técnica de Wes Montgomery. Por otro lado, se sumó también Carrie Dianne Ward, en voz. En segundo lugar, estuvo el grupo de tango fusión La Cachiporra. La notable agrupación liderada por el bajista Buque Arcella está completada por Oscar Camarota, en piano, Carlos Cabañaro, en batería y Fernando Taborda, en bandoneón. Su performance logró uno de los puntos más altos al interpretar obras de Astor Piazzolla. Siguió el turno de Federico Toporossi, un joven talento de la guitarra que hipnotizó al público con una interpretación cálida e intimista. Y pintó paisajes sonoros inolvidables con sus arpegiados. El cuarto lugar fue ocupado por un trío de jazz rock con una propuesta vanguardista y que es para tener muy en cuenta. Los músicos son Nancy Stock en piano y voz, Abel Patrone en piano y Nahuel Gauna en batería. Calidad e innovación serían las palabras que mejor definen a este grupo, que interpretó a compositores como Chick Corea y Charlie García. El cierre de este importante festival estuvo a cargo de Héctor Romero, sin lugar a dudas, el gran virtuoso de la guitarra flamenca en Argentina. Su impresionante técnica y sonido respetan la tradición de la guitarra española y ha sido acompañado con solvencia por Marcelo Aronson en batería, Oscar Russo en guitarra, Mariana Sosa en voz y Gerardo Selsi en bajo. En resumen, este festival Blue Jazz Concert número 2 ha demostrado ser un espectáculo de la más alta calidad que permitió apreciar a varios de los más destacados artistas locales. El trabajo de video ha sido realizado por Tomás Moscoso y la fotografía a cargo de Laila Selsi. ¡Suscríbete al canal!